¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer esta tarta de yogur en el microondas con 3 ingredientes y en solo unos minutos. Como siempre, os dejaré la lista con los ingredientes tanto en pantalla como en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será poner 3 huevos en un bol. Ahora los batiremos bien durante unos segundos. Seguidamente añadiremos el yogur. Yo utilicé 4 yogures griegos azucarados de 125 gramos cada uno. Ahora seguiremos batiendo para mezclar estos dos ingredientes. Por último, agregaremos la maicena y seguiremos mezclando hasta que se integre por completo en la mezcla. Y ya es momento de pasar esta mezcla a un molde apto para microondas. Yo utilicé este molde de silicona de 15 centímetros de diámetro. Ahora lo calentaremos en el microondas entre 10 y 14 minutos. En mi microondas de 700 vatios tardó 14 minutos, pero si tu microondas tiene más potencia tardará menos tiempo. Sabrás que está hecho cuando al meter un palillo de madera en el centro, este salga limpio. Una vez fuera del microondas, lo desmoldaremos y lo dejaremos enfriar durante unos minutos. Por último, podemos decorarlo al gusto. Yo le añadí algunas frambuesas. Y ya tenemos nuestra tarta de yogur lista. ¿Qué os parece? Queda con una textura perfecta, es muy suave y está buenísima. Si te animas a hacer esta tarta de yogur en el microondas, explícame en la cajita de comentarios qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!